El Kaisers El Kaisers uste el alcance de hoy El Kaisers El Kaisers El Kaisers ¿Estas en las Lily? ¿Estas en las primeras ironices? ¿Estas en las cosas que somos aquí No, no. El cristal es el de la luz, el風, el agua, el agua... ... y los cuatro de ellos... ... y que le han dado un gran honor a los los que han dado a los hombres. Pero hace dos años, el cristal se ha dado cuenta de que se ha llevado a la luz en la luz. ¿Hazla? El風io se ha caído, y el mar se pierde... El flujo se ha desnudo, y la gente se ha desgastado. Hoy hemos participado con el el Fue de la Mujer, Agnes, y nos llevamos a pasar a los cristales para el mundo. ¿Que no? ¿Que si? ¿Que si? Si, ¿puedes hacer un gran problema? ¿Que si? 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es increíble! ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¡Es un cristal! ¡Eso es un cristal! Pero... ¿Eso es un cristal? ¡Eso es un cristal! No se siente que el cristal... No se siente que el cristal... No... Espera... ¡Es un cristal! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¿Eso es un cristal? ¡Eso es un cristal! El cristal... ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¡Eso es un cristal! ¡Esta es la que voy a estar en el mundo y el mundo. ¡Esta es una gran guerra! ¡Esta es una gran guerra! ¡No se puede que haya una gran guerra que ocurriendo de nuevo! ¡Esta es la guerra! ¿Que se ha perdido el cristal? 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 Si te quedas pensando... En el centro de la ciudad de Fuyujo, siempre se ha perdido el cristal. Es una historia. No existe. No entiendo. ¿Por qué hacen esto? ...Ethalnia... ...Lacrida... 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 ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡Pero, espera! ¿Esto no es posible? ...No, ¿no? ...Lacrida... 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 ...¿Que? ¿Aries, ¿que se conoce? ...¿Que se conoce? ...¿Que? ...¿Que? ¿Que? ¿Que? Me parece que no se siente bien, pero me parece que es un poco de calor. ¿Estas bien? Si. 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 Si Game Central... Vale. La Miscuila... La Miscuila... Y Ahn... Almost... La Miscuila... Olivia, que se mataron al bien y tampoco han perdido sus muestras que la Miscuila... ¡Pf! 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 Si. Pero no tengo que evitar que el cristal de los cristales. ¡Esta historia! ¡Esta situación es una vez que no hay que recordar viejas historias! ¡Anias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Anias! 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 Pero... ...¡No! ¡Anias! ¡Anias! ¡Que sea el de las células del mundo! ¡Anias! 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 ¡No te vayas, Yu! ¿No? ¿Tienes que...? Ya que ya has conseguido, ¿verdad? Deberíamos que a nuestro objetivo. Pero, ya está. Nuestro plan es que ya está en la última fase. El agua, el風, el cristal de fuego ya se ha desvaneado. Solo el cristal de agua. Bueno, pues... ¡Eso es que ustedes están a destruir la destrucción de Uroboros en el mundo! Si es así, ¿no? ¿Tienes que me detener? ¡Eso es lo que te ha dicho! ¡No te has decidido detenerlo, ¿verdad? ¡Hah! ¡Es un maldito! Sin embargo, tu deseo es un maldito. ¿Eso es verdad? Bueno, bien. No importa lo que tienes que hacer con ti. Yo solo voy a matar a ti. ¡Vamos, Yu! ¡A verla! ¡Eso es lo que se hace! ¡Ah! ¡Curdido, que aún no se ha convertido en esta estructura! ¡Anda en contra de serpiente! ¡Esta es una estructura que ya hubiera�. ¡Dale, que no se ha convertido en esa estructura! ¡Anda en contra! ¡Cưa, tu familia! ¡Que no es tu culpa! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡You must be that! ¡No! ¡Vale! ¡Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás! ¡S ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Esto no es percibido! No, sin duda esta. ¡No perdimos la forma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete! ¡No se preocupa! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué todo el mundo tiene la misma idea de que todo el mundo se deshidrató? Cuando un cristal se deshidrató, este mundo se termina. ¡Un nuevo mundo se crea! Gracias por ver el video. ¡No te preocupes! ¡Vamos a tomar algo! ¡Gyu! ¡No me has gustado ya! ¡Mi ¡Me estoy más difícil! ¡Sí, lo que pasa! Eso es lo que me gusta de tu opinión. ¡Ah, pero... ¡Pues que te acuerdas en el mundo! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Este es un sueño! ¡No hay ningún problema! ¡No hay algo de ti! ¡Voy a matar a mi! ¡Uhhh! ¡Gracias! 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 ¡No hay que ya! Es un gran desafío de la gente, y luego, que es un auto asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! B-Hea! Cu-L-Lo he escuchado... Me parece ser imponente... ¿Liú? Pero, este tipo de... ¡Oh, no! ¡H-¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a lograrlo! ¡Vamos a lograrlo! ¡Floel! ¡Vamos a la presión de los ejércitos de los ejércitos! ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? No puedo creer que Jan haya tenido que terminar así. ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? Bueno, con Jan nunca se sabe. ¿Que es lo que pasa? Puede que ese tío... No se... Siga vivo. ¿Que es lo que pasa? Los tíos con tanto estilo como Jan no mueren así como así. Si, no mueren tan fácilmente. Aunque claro, una caída desde tanta altura no es que sea una muerte muy sencilla. Pero... Ah... Con Jan nunca se sabe. Y me reafirmo. Con Jan nunca se sabe. ¿Que es lo que pasa? 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 Sé que el positively como ella no ya es lo que pasa. Ya ves que yo Может emotionalmente a un Depois que también. Sé que pero nunca seIDan igual. Se cuando la green se suelten. Si tú, no lo cuesta en la ayuda. Como tu vida yonde elhtaking. EL. ¿Que eres saben lo que pasa? ¿Que es lo que pasa? ¿Sone que actúan un momento de tiempo? O sea.. Bueno, vamos a ir a Flawel, todos. ¡Ah! ¡Vamos a ir a la cruz de agua! ¡Vamos a ir a la cruz de la cruz de agua! ¡Pero, espera! ¡Ese boludo de la cruz 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 de la cruz! ¿Que no puedo ir a Asa? ¿Que? ¿Que se puede hacer que veamos una información de las informaciones del avión? Ah, es cierto. Si te encuentras en la zona de la luna, creo que hay que encontrar algo de buen trabajo. ¿Hee? ¡No pensé que te gustarías de la noche! ¡Suscríbete! ¡Pues te vas a quedar con las ganas, Magnolia! ¡Hala! ¡No te vayas! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Haaay! ¡Aaay! 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 No te vayas, pero en realidad es algo de un monstruo. Lo que me dicen es que me refiero... En el pasado, el futuro... ...¡Todo el mundo! No puedo creer... Esto no es lo que yo creo, ¿verdad? Oh... ¿A que va a ser que si? Cuidado, ¿puedes decirle a ti? Si, el dejo de aquí... El dejo de aquí, el rey de aquí... El dejo de aquí, el rey de aquí. Hoy, yo quiero que te vayas a ir a volver a venir. Si te gusta, no te preocupes si te preocupes. No te preocupes si te preocupes si te preocupes. No te preocupes. Entonces, te voy a ir a la tierra de agua. Voy a pasarme la mano. ¡Diaga,i me fallo a la derecha! Por supuesto,Predame que salga a la derecha. ¡Gracias por ver,hasta la derecha del KSC! Ah...y tu... ¡Del Yousameor Shri,hasta la derecha! Por el que meшей el KSC,gadrame como este. ¡Toma pedazo de nombre! ¡Yuzene Orsia! ¡Puedo pedirle a mi ayer! ¿Panettone? ¿Tienes que...? ¿Eso es el enemigo de Amy? ¿Eso es el enemigo de Amy? ¡Ha, ha, ha! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¿Eso es el enemigo de Amy? ¿Puedo pensar en ese tipo de cosas? ¡Eso es una mujer que no sirve! 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 ¡Hm! ¿De acuerdo? ¡No te lo amas! ¡Pero no te lo esperas! ¡Si no lo esperas, no te lo esperas! ¡Eso es una mujer que no te lo esperas! ¡Ha! ¡Gracias, feliz! ¡Eso es una mujer que no te lo esperas! ¡Eso es una mujer que no te lo esperas! ¡A que es una mujer que no le esperas! ¡De acuerdo! ¡Eso es una mujer que no te lo esperas! ¡Ah, Nicolai! ¡Aara, sinamente... ...en una mujer de tikera! ¡Es algo, ¿verdad? ...¿Eso que te das a la presa de un pueblo de Kuri Okan? Si no tuve nada... ¿Quieres que te amanezca... a tu pueblo de la hermana... ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede!